Un estilo, sobre todo, yo creo que la gente misma te lo dice y lo repiten, sobre todo el equilibrio, por el tema de la fruta, la madera, el tema del trabajo en bodega. Es fundamental encontrar ese equilibrio hoy en día que tiende a veces a desbalancearse en una dirección o en otra, nosotros buscamos un poco no perder lo mejor de ambos parámetros, el uso de la barrica, el tratamiento con madera por un lado y el carácter de fruta por otro, buscar un equilibrio entre las dos, lo que siempre buscamos y se nota de manera muy evidente en todas nuestras líneas, no queremos que ninguna se lleve la mejor parte, sino que el resultado en el equilibrio sea satisfactorio. Bueno, la bodega se llama Gloss de Chacras y remite a un lugar muy puntual, cierto, de Mendoza, pero me imagino que como la mayoría de las bodegas trabajan con multiterroir, con fruta proveniente de otras zonas. Bueno, en realidad, a partir del año 2014 empezamos a hacer hincapié en dos terroir particularmente, en dos zonas de Mendoza. En lo que tiene que ver con el Malbec, con la variedad Malbec, para todas nuestras líneas, estamos trabajando exclusivamente con vinieros de Chacras de Coria, que es una zona hoy en día más bien urbana, si se quiere, ¿no? El crecimiento de iglicios en Mendoza nos lleva a expandirnos en horizontal, entonces muchas zonas que anteriormente se dedicaban a la vitivinicultura y a otro tipo de cultivos hoy en día están siendo colonizadas, si se quiere, por el desarrollo urbanístico. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es rescatar los viñedos más antiguos o los que van quedando en Chacras de Coria para mostrar el carácter y el espíritu de un viñedo o de una cepa, en realidad, del Malbec, según su expresión en nuestras zonas, digamos, salvando un terroir casi se quiere olvidado. Eso para los Malbec de todas las líneas. Y en cambio, para los otros varietales, el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Cabernet Franc, el Petit Verdot, trabajamos con viñedos de Hualtallari en Tupungato. Entonces ahí tenemos esos dos terroir hoy en día que están, tratamos de ponerlos en perspectiva, sobre todo haciendo mucho hincapié en esta zona, digamos, no olvidada, pero sí un poco dejada al margen por el crecimiento urbanístico de la ciudad. Claro. Aparte son como los dos extremos, ¿no?, de la historia, ¿cierto? Un poco la zona primaria y la última zona que acaba de... Totalmente. La zona moderna, si se quiere. Más experimental. La zona más experimental, los viñedos de altura de Hualtallari en Tupungato y la primera zona tradicional, la cuna del Malbec, como es Luján de Cuyo, y en particular nuestro pequeño mundo de Chacras de Coria. Muy importante el concepto de continuidad. Habla de un trabajo de constancia de la bodega en oposición de alguna manera a las condiciones climáticas, a las condiciones de elaboración que, como bien sabemos, cambian año tras año. Un poco el compromiso de la bodega es mantener nuestros parámetros de calidad y esos mismos parámetros que hacen nuestros vinos, que sean apreciados por los consumidores, bueno, tratar de mantenerlo año tras año. Pero todo en añadas que han sido ligeramente diferentes, hablo en particular del año 2016, que ha sido una añada atípica, si se quiere, diferente a las anteriores. Bueno, acá es un poco la prueba que tenemos para ir manteniendo los parámetros que mencionaba antes, de calidad, para que quien erige nuestros vinos siga encontrando un poco lo mismo que busca, sin ser iguales, pero bueno, constantes en términos de calidad. Lo que estamos trabajando es el desarrollo de partidas muy, muy pequeñas. Esto es una de las grandes ventajas con las que cuentan las bodegas de nuestra dimensión. Recuerdo que este año elaboramos nuestro... Llegamos al límite, o mejor dicho, el objetivo que nos hemos puesto para la elaboración, que es de 180.000 botellas. Nuestra idea es seguir creciendo, no tanto en volumen, sino en calidad, y en pequeñas partidas tenemos este margen para elaborar cosas hasta irrepetibles, diría. Trabajar en pequeñas partidas de parcelas. Hablo de Malbec, pero no solo, también de otras variedades, como puede ser el Cagarnes Frank, como hemos hecho, el Merlot, también una variedad que a nosotros nos es muy cercana y muy querida. Así que bueno, en esta dirección vamos. Vamos, no tanto hacia la masivización, sino hacia la especialización y esta idea de mostrar un producto tal como se da en una circunstancia, en un año en particular, con la mano del enólogo y con el tratamiento modelo.